Lo que le llamamos las políticas públicas municipales en materia cultural. Ahorita, ahorita, de entrada tenemos que poner el girasol, no lo hemos conseguido, no lo van a dar para que quede, porque tenemos que saber dentro de una política qué es aquel elemento que identifica a un municipio ya. Cuando yo diga soy de Pazum, ah, la tierra de girasoles, ah, soy de Comalapa, ah, alguien de los pintores donde hay música. Ah, yo soy de Santiago Zacatepec, ustedes son los de los barriletes. Así tiene que ser, pero cada quien tiene mucho que ver en eso. Por ejemplo, aquí va a aparecer, va a aparecer en la política que hay que hacer nuevas versiones, por ejemplo, de música, de la musicalización de Pazum en mis recuerdos. Yo lo he escuchado, pero qué bonito serían nuevas versiones, más frescas, en marimba, en guitarra, en coro, grupo electrónico, yo no sé. Y la cosa es que esa música se escuche, no solo a nivel nacional, sino con el internet, que se vaya a otros países. Eso es lo que pretende una política. Los que están creando poesía, que también haya manera de hacer festivales y que eso se haga con intercambios, y también, ¿por qué no? Hacer intercambios con otros países puede ser. Entonces, eso es lo que queremos, pero tiene que estar en la política para que haya como una guía de qué ir haciendo y haya un compromiso. Pero quiero reiterar con esto de que no es solo compromiso de la municipalidad. Hay voluntad política, como se dice, pero tiene que haber el compromiso también. Por ejemplo, si se va a crear festivales de danzas, seguramente yo veo ahí a la señorita, a los jóvenes, participando activamente. No van a decir, si nos pagan, si participan o no, porque si son de aquí, pues hay lo que quieren dar a conocer, lo propio. Y eso es lo que pretendemos, y eso es lo que hace la política. Entonces, estamos viendo los lugares donde hemos trabajado, donde ya han trabajado ellos fuertemente y están echando a andar la política. Y qué bonito, ¿verdad? Están haciendo a sus festivales, están haciendo declaratoria de patrimonio del municipio, tal o cual cosa. De manera que yo dejo hasta acá. Javier, voy a empezar con el trabajo. Muchas gracias por el tiempo que ustedes están dando. Créanos que lo que se está haciendo es de mucho valor para el municipio. Es decir, no es tiempo perdido. Gracias. Yo sé que están dejando ustedes sus actividades, pero vale la pena. Creemos que vale la pena. El documento, pues ahorita viene, digamos que casi terminado, porque luego de que hagamos este reunión, ya nos ponemos a ver lo último, para que cuando se llegue el momento ya de terminar, se va a hacer, quiero dejar anunciado, se va a hacer un momento cuando se va a entregar ya oficialmente este documento, ¿verdad? Y otros lugares lo que han hecho es también que hacen una presentación pública en el municipio de sus políticas, para que todo mundo sepa que hay unas políticas que se van a empezar a implementar, pero con el trabajo de todos. El Ministerio de Cultura pondrá el hombro también en algunas cosas, ¿verdad? Pero es un trabajo conjunto. Entonces, decía, vamos a empezar quizás una media hora, luego vendrá una refacción, para que los jóvenes se necesitan presente en lo que nos traen, y de ahí vamos a continuar el trabajo hasta terminar. Entonces, yo dejaría ahora, gracias por el tiempo, y perdonen, ahora yo dejo a Javier para que nos... No vamos a leer todo, él va a explicar un poquito en qué consiste cada parte. Donde nos vamos a detener es en el cómo le vamos a entrar, qué hay que hacer, ¿verdad? Ahí es donde encontramos lo más fuerte para esta jornada.